La vicepresidenta Raquel Peña mediante decreto fue designada como presidenta del gabinete de educación mediante decreto como dije anteriormente muy hondo ahora y David y Carolina entonces no Carolina goza con el respaldo de su padre que le llama su muchachita que ha sido siempre su ojo bonito David con el respaldo de quien? David tiene el respaldo superficialmente de los que controlan este país los hermanos Vicini que son dueños del 70 por ciento del territorio dominicano la maquinaria más fuerte de la historia de la política esto no son temas personales aquí está el triunfo el presidente supo hacer las negocios y la vida actuó como un verdadero árabe porque así negoció la elección de Omar Omar el hijo del señor Leonardo Fernández eso lo negoció le puso quitó a una persona que no perdía a París para darle la oportunidad a poner un candidato impopular en contra para que fuera y ganara el presidente está actuando en política feria aquí la gente no está hablando pendejada y Luis se lo está comiendo se está comiendo el culito a los muchachitos esto en política tiene toda la razón